Ahora les contaré una cuanta cosa que si me gustan de este vehículo porque como hay cosas malas también hay cosas buenas Lo primero, por lo menos la caja es la misma que la del V8 Como están viendo el hombre le quito todos los logos y parece un V8 pero no lo es Eso es algo positivo, las personas te miran en la calle Ahorita una persona iba a chocar por estar mirando este carro, lo miro para el frente El interior se ve super bien, tenemos asiento atrás porque si queremos meter a otra persona Se puede, claro que si, aunque vaya un poquito incómodo El maletero también grande, muy bueno Yo no sé qué más decir, este carro me fue querida Por ese precio Bueno, creo que hay más cosas malas que decirles de carro que buenas Esa es mi opinión Me gusta que te diga, por lo menos en el tanque En la pantalla que los dígitos sean, que los números sean digitales y no analógicos Tiene una pantallita aquí en el medio Me gusta que digan qué cantidad de millas tú puedes recoger antes de que el tanque se te va a hacer Eso está muy bien, que lo pongan ahí ¿Qué más señores? Creo que ya dije todo lo que tenía que decir Vean ahí revisado Pueden ver también las cosas que no me gustan de este vehículo Pero como dije, hay más cosas malas que no me gustan que las que sí me gustan O sea, que raro El interior está súper bien, los materiales están bien, la puerta está pesada Bueno chicos, ahí son las cosas que me gustan de este vehículo No son muchas, ni siquiera sé qué tan largo va a ser este video Te ves de dos minutos o algo así, pero bueno No recomiendo este vehículo por si acaso Había que decirse y se dijo No me gustó en realidad la conducción Déjame en los comentarios qué piensas de este vehículo Si piensas como yo Si piensas como la mayoría de personas que tienen un V8 Y que son fanáticos de Ford Mustang Que piensan que este vehículo no tenía que haber existido Bueno, es la realidad Ahora lo entiendo Suscríbete, déjame en los comentarios qué te pareció Y nos vemos en un próximo video Bye Gracias